La llegada de más vacunas a Nicaragua donadas a través del mecanismo COVAX continúan en proceso de negociación, según informaron funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud. Si están adoptando algunas medidas, una es una negociación de alto nivel para que pueda ser posible el Instituto Produtor de India, el Cero Instituto de India, tener con el aumento de producción que va a empezar el mes de agosto, que pueda distribuir sus vacunas, una parte para el programa de inmunización de India y otra parte para cumplir el contrato con el mecanismo COVAX que ya tiene firmado. Los funcionarios de la organización también alertaron sobre el relajamiento de medidas de prevención del COVID en la región. Lamentablemente, en nuestra región hemos visto información inadecuada sobre la COVID-19 y esto ha sembrado dudas sobre medidas sanitarias probadas con frecuencia en el contexto de controversias políticas. Al avivar la controversia, cuando no existe, nuestros líderes están enviando mensajes confusos al público y están entorpeciendo las medidas efectivas para controlar el virus. Asimismo, observaron con detenimiento los casos de hongo negro en pacientes afectados por la pandemia. En la región de las Américas, hemos recibido, hay reportes públicos de casos bien documentados en Estados Unidos, en Brasil, en México, en Paraguay y en Uruguay. Sin embargo, en este momento son números de reportes muy limitados. Este patógeno afecta principalmente a pacientes con diabetes no controlada, pacientes con SIDA, pacientes con inmunosupresión hiatrogénica, pacientes con trasplantes de médula ósea y de órganos. En los pacientes con COVID-19 graves, en fase activa o en fase de recuperación, existen múltiples factorías de riesgo o comorbilidades. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.